¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se viene todo abajo ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre vos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No te arribes mucho! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, 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 se fue el hermano. No, se fue el hermano.